hola amigos que tal como están? pues aquí me encuentro en una RAF4 esta es una 2016 pues y como pueden ver el tensor está abierto y este es el que voy a cambiar es este de aquí, ahí pueden ver este justamente que pues se abrió y como se abrió hizo de lado la faja y por lo tanto la faja se rompió y dejó tirado al cliente así es que lo único que necesitamos va a ser una llave número 12 y una como esta le facilitaría mucho el trabajo ya que es larga y pues aquí solamente la quitan y nada más se gira el tornillo principal y como pueden ver pues el acceso, hay un buen acceso hacia ahí y pues este es el el tensor este es el tornillo número 12 y este es el tensor que si ustedes ven está abierto y pues falló el tensor aquí tengo ya un nuevo tensor que se le va a instalar este es la numeración 99, 94, 15 y pues lo pondremos y vamos allá vamos allá vamos a usar la misma secuencia para meterlo ok, así 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 no pueden ver muy bien pero así 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 tengo que fijarme que esto entre aquí aquí exacto no necesitan desarmar nada más solamente necesito esto aquí y ahí está ahí entro lo enrosco hasta que quede recto y después solamente lo fresco sin quitar alternador o sin quitar nuestra pieza simplemente así con esta entrada así como ven en esta posición pues así nada más y ahí está el nuevo el nuevo tensionador puesto ahora solamente voy a utilizar la llave de Rush número 12 para reinstalarlo así que así que voy a buscar el ángulo que me entre que me entre así que y ahí está pero necesito mi otra mano para poder hacerlo así es que permítame un segundo ok ahí ya lo tengo medio apretado y así y así ya lo apreté ahora lo que me va a tocar es colocar la la faja o la serpentina para colocarla aquí y observar que no hay ningún trozo de faja de faja este interfiriendo ahí este es el número de faja de la marca Bando así es que lo coloco y vamos a ver allá a ver que sucede y bueno amigos ahí ya está colocada la la faja ¿verdad? y pues aquí quité la llanta y quité dos clics que van uno aquí y otro aquí un plástico para cerciorarme que no hubiera residuos de paja en los en los yoyos estos ¿verdad? por donde camina la la faja y pues ya que está colocada ya colocó esto y eso sería todo para cambiar el tensor y la faja muy probablemente al final del video ponga como va el diagrama de esta faja así es que no ahí pueden ver ustedes como estaba malo este tensor ya que está corrido hacia un lado y pues está abierto esto sería todo verdad aquí probablemente como pueden ver debido a que esto se inclinó estaba topando ya en lo que es el housing del motor o la tapadera eso es todo y pues si les ha servido de algo regalenme un like y suscríbanse